El módulo del registro sigue trabajando hasta el día 10 de abril. Todas las personas que hayan hecho un trámite de credencial el año pasado o este año tienen fecha límite el 10 de abril. Si no vienen para esa fecha, la credencial se resguardará y estará disponible de nueva cuenta hasta pasada de la elección, después del 6 de junio. Tenemos programado que el 8 de junio inicie las actividades, los módulos. Pero qué mejor que venir en horario que tenemos de 8 de la mañana a 8 de la noche, en el único módulo de la ciudad, en Guadalajara 54-39, para que tengan su credencial de elector vigente y para que puedan votar ese día o ser funcionarios de casilla. Igual, a la persona que se le pierda su credencial vigente, se puede pedir una reimpresión aquí en el INE, preséntese al módulo con su acta, su recibo y su identificación diversa que tenga los testigos, y se hace la reimpresión de la credencial desde esta fecha inclusive hasta el 25 de mayo. Todo con el propósito y la intención de que el ciudadano pueda votar ese día o pueda ser funcionario de casilla, o pueda ser observador electoral y tenga además el documento clásico de identidad que facilita cualquier trámite mercantil, comercial, legal o administrativo de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!